Hola que tal mi gente de Sentimientos aquí Los saluda a su amigo y servidor El Guardián de Jijí Nos encontramos lo que es En la famosa cruzita, vamos rumbo a la Chupinaya Pero quiero que vean Lo hermoso que se ve El pueblo Para que la gusta Rumbo a Chapala Para que vean Lo hermoso que se ve Y aquí lo que la No se ve muy bien Por aquí estamos en la cruzita Así que nos dirigiremos rumbo a la Chupinaya Para que vayan conociendo El hermoso pueblo de Jijí Y sus atracciones Recuerden nos pueden seguir en Facebook Como Sentimientos de Jijí También los hijos de la noche Los pueden seguir en Facebook como Zuli Rojas Y en Youtube pueden ver nuestros videos Como Zuli Rojas Así que Seguimos adelante Llegamos de regreso Nos encontramos lo que es En el cerdo de la Chupinaya Pueden ver esta hermosa panorámica Que quise de tener aquí Para que vean Que hermoso se ve Que padre se ve Que padre se ve Y de aquí tendría que haber caído para acá Pero no bajaron a las tres Todo eso Que no se ve 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 Estamos en lo que es Este es el filo del cerro Aquí dice Buen Pancho Y nos dirigiremos lo que es Rumbo a la Chupinaya Pueden ver Como esto se ve Lo que es la neblina Y esto se dice Que son las tres cruces Así que Seguimos rumbo a la Chupinaya Mis gente hermosa Ya estamos por llegar Nos queremos que disfruten Estos hermosos videos Y recuerden Compartanos Y te invitamos a requerer Me gusta La página de los hijos de la noche Y hace un pinto pacífico Seguimos Vean mi gente Vean lo que nos encontramos aquí Este buen Pancho Que es un sopilote Vean nomás Esto es lo que nos encontramos Las maravillas en el cerro Rumbo a la Chupinaya Hoy tuvimos la Fortuna De tenerla cerquita Vean como vean Y lo que observen También este hermoso paisaje Vean lo más Vean lo más Chulada de imagen Y para los hijos de la noche Y sentimientos de aquí Se despide nuestro amigo El Cuervo Que ya está a punto de volar Vean como vean La chulada de imagen Seguimos rumbo a la Chupinaya Gente hermosa Y vean nomás A poco no se les antoja venir Y ver este hermoso panorama Recuerda que todos estos videos Los vamos a estar subiendo En la página De los hijos de la noche Sentimientos Jijic O nos puede seguir en YouTube Como Zuli Rojas Si se fijan Al fondo se ve como una cosita blanca Vamos acercando Se comentan que ahí son los famosos Temazcales En esa partecita blanca Que ven ahí Así que Recuerden Muy pronto estaremos haciendo Más reportajes Para que tú los disfrutes Y los compartas Para que veas Lo hermoso que es Mi lindo Ajijic Seguimos rumbo A la Chupinaya Y seguimos rumbo a la Chupinaya Pero vean Que hermoso se ve El amanecer Estamos ya casi llegando A lo que es el pandito Ahora vamos haciendo videos Para los hijos de la noche Sentimientos Jijic Y esperamos que los disfruten Recuerda si te gusta Compártelos Y dale like Seguiremos rumbo a la Chupinaya Y esperemos que disfruten De este hermoso paisaje Un saludo para todos los hijos Ausentes Que nos siguen Y esperamos que disfruten De estos videos Muy bien mi gente hermosa Pues nos encontramos En lo que es el famoso pandito Ya falta poco para llegar A la Chupinaya Pero bien Observen este hermoso paisaje Te invitamos a que vengas A hacer ejercicio Recuerda que si no tienes dinero Una opción es venir al cerro Aparte de que te distraes Respiras aire puro Así que no hay excusa A mi gente hermosa Hacer ejercicio Recuerda que no necesariamente Tiene que ir A un gimnasio Aquí Tiene muchos lugares Para hacer ejercicio Así que seguimos Con este recorrido Y esperemos que les gusten Estos videos Muy bien mi gente Nos encontramos En el famoso mirador Ya como vieron La voz de pancha Nos quedan 40 minutos Para llegar al filo Pero todavía no la Chupinaya Realmente Mi respeto Para los corredores Porque Está pesada Esta subida Así que seguiremos Grabando videos Para que tu los disfrutes Y sigas observando Estas Hermosas maravillas Que Dios nos regala Recuerda Ven visitar Nuestro hermoso Pueblo Jijic Que tiene muchas atracciones Una de estas es La famosa Chupinaya Así que Más adelante Estaremos grabando Más videos Y más fotitos Por eso yo quiero mucho Hacer la gloria Este pueblo es muy alegre Todavía mi virgente hermosa Como pueden observar Ahí se ve Lo que es una virgencita Se dice que esta es La virgen de los hornitos Se encuentra casi llegando Lo que es A la Chupinaya Y se encuentra en ese huequito Así que ya sabe mi gente hermosa Ahí está más cerquita Para que la vean Así que Seguimos Con este recorrido Está siendo pesado Pero Con toda la disposición De llegar A la Chupinaya Seguimos Grabando Para los 5 de la noche Y sentimiento Ajijito Muy bien mi gente Estamos llegando Lo que es La virgen de la ermita O como muchos la conocen Virgen de la Chupinaya Hasta que nos hizo llegar Vamos a ver Vamos a ver En las fiestas de noviembre, toda la gente disfruta, temprano sus mañanitos al patrón que es San Andrés. Un tequila por la noche en las terrazas, en la plaza, ponche, cerveza y canela, calientita, sí señor. Sus mujeres son hermosas y sus hombres son sinceros, por eso yo quiero mucho a ese pueblo de Ajijí. Este pueblo es muy alegre y yo siempre lo recuerdo, por eso cuando yo muera, yo quiero volver a ir. Así que ya lo sabes mi gente hermosa, estaremos subiendo videos para que tu los disfrutes, esperemos que estén de tu agrado.